Vamos a leer del libro de Proverbios capítulo 20 versículo 18 con buenos o perdón vamos a ir un poquito antes dice si Proverbios 21 5 que este versículo es clave para ti dice los planes bien pensados y el ardo trabajo llevan a la prosperidad pero los atajos tomados a la carrera conducen a la pobreza los planes bien pensados no es simplemente tener planes no es hacer planes a la rápida es planes bien pensados y luego que tienes planes bien pensados arduo trabajo tristemente muchas personas solo hacen planes a corto plazo mi plan para ir al trabajo que ruta voy a tomar para ir a estudiar cómo voy a hacer esto planes a corto plazo pero no tenemos el hábito de hacer planes ni a mediano ni a largo plazo nuestro propósito es ayudarte a alinear los planes de tu vida con los planes de Dios y así tú puedas vivir en su propósito diga conmigo un plan maestro por eso el tema de hoy se titula la urgencia de un plan quiero que mires al de al lado lo toques y le digas es urgente que hagas un plan de acción por ejemplo cuántos de ustedes tienen un plan para bajar de peso en este año algunos tienen el deseo otros tienen la necesidad urgente pero muy pocos quizás tienen un plan cuántos de ustedes quisieran salir de deudas cuántos tienen alguna deuda quisieran salir de deuda muy bien la pregunta es tienes un plan para lograrlo quieres mejorar tu matrimonio tu relación con tu pareja con tus hijos cuál es el plan cuáles son esos pasos prácticos que vas a tomar para que eso ocurra si no hay un plan sólo se va a quedar en intenciones o en una ilusión por eso nosotros los hijos de Dios debemos de ser determinados e intencionales y esa palabra es muy importante ser intencionales en las cosas que queremos lograr porque si no somos intencionales cualquier cosa puede pasar no sé si te has puesto a meditar en ese día que vas a la playa te metes dentro del agua y empiezas a relajarte en las olas un tiempo después te vas a dar cuenta de que las olas te movieron de tu punto original y tu referencia de tu toalla o de la sombría que habías puesto a la orilla del mar está muy alejada de donde tú estás porque porque las olas te fueron empujando de la misma manera es en la vida si tú no tienes un punto de referencia claro hacia el cual dirigirte las olas de la vida te van a empezar a sacar del curso que tienes que llevar los problemas las críticas las oposiciones las personas todo eso va a ser como una ola que poco a poco te va alejando del destino al cual tú quieres llegar pero si tienes claro tu destino y está determinado no importa la corriente no importa las olas vas a ir avanzando hacia ese destino que has programado pero es importante ser intencionales no podemos permitir que esta temporada de nuestra vida pase sin nosotros ser intencionales en cuanto a lo que queremos alcanzar salmos capítulo 90 versículo 10 revela una verdad que tú y yo no podemos olvidar con respecto al regalo que dios nos ha dado de la vida dice así 70 son los años que se nos conceden algunos incluso llegan a 80 pero los mejores años se llenan de dolor y de problemas y pronto desaparecen y volamos we fly cuántos años dice la biblia que se le otorgan al ser humano 70 y los más robustos dice otra versión 80 si usted está viviendo más de eso está en años de gracia y de favor de dios pero debemos de sacarle el jugo mínimo a esos 70 años que dios dice que le otorga al ser humano la expectativa de vida en eeuu hoy en día es 78.6 años en otras palabras las personas viven promedio en eeuu hoy en día varía un poco en latinoamérica y depende del estado y del tipo de lugar donde la persona vive pero el promedio es 78.6 años de vida vive el ser humano ahora está claro entender que las mujeres viven más las mujeres viven 81.1 años en promedio y los hombres 76.1 porque la diferencia entre el tiempo de vida de un hombre y una mujer no me pregunten para no meterme en problemas pero la verdad es que las mujeres viven más y los hombres viven poco menos pero si nos vamos a centrar en lo que dice la biblia 70 años diga conmigo 70 Dios por alguna razón trabaja en periodos de 7 años usted lo puede encontrar en la biblia Dios es un Dios que en 7 complementa cosas 7 días tiene la semana 7 años también los años del jubileo son 7 periodos de 7 años Dios trabaja de una manera misteriosa en periodos de 7 años así que si se nos han otorgado los seres humanos 70 años son 10 periodos de 7 años los primeros 3 periodos de vida son periodos de preparación de los 0 a los 7, de los 8 a los 14, de los 15 a los 21 años estamos en etapa de preparación son etapas donde se supone que los padres estamos sembrando en nuestros hijos el sistema educativo está preparando a nuestros hijos para el futuro y nosotros de una u otra manera estamos contribuyendo para ese momento donde la temporada de vida va a cambiar donde ya no va a ser una temporada donde se está sembrando en tu corazón donde se está llenando tu mente, tu alma y tu espíritu de todo lo que te va a servir en la vida sino que ya va a ser una temporada donde vas a sacar y vas a empezar a producir no significa que no debemos de seguir aprendiendo el ser humano tiene la capacidad de seguir aprendiendo siempre pero estos primeros 3 periodos son periodos intensivos e intencionales en los cuales nos preparamos para producir si son 70 años en 10 periodos de 7 y ya tomamos 3 periodos para prepararnos ¿cuántos periodos productivos nos quedan? de 10 menos 3 7 quiero que te ubiques en el periodo en el cual tú estás primer periodo de los 22 a los 28 años recién paso yo ese y estoy entre los 29 y los 35 quisiera yo no ya me pasé ya estoy por aquí ¿quieren saber cuántos años tengo? sismosos del 22 al 28 del 29 al 35 del 36 al 42 del 43 al 50 51 al 56 57 al 63 64 al 70 7 periodos productivos muy bien ¿en cuál estás? ¿cuántos periodos productivos te pasaron sin producir o no producir bien? ¿y cuántos tienes por delante? si eres un joven aprovecha al máximo cada periodo productivo de tu vida o no ni no 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 Gracias.